Entonces gente, ya regresamos con otro video Este que está aquí es nada más y nada menos que una manzanita de coco Tiene un saborcito tan rico, tan delicioso Bueno, aparte de eso también les quiero decir De otra cosa tan rica de parte de los cocos que tienen Que es nada menos que el corazón Si ustedes vienen El cojollo de arriba es verdad Las palmas Y ahí se le abre así como en medio Y ahí en la punta Y hay un cojollo tan rico También la caña La caña La caña, habla de caña Vamos por la caña pues Chimirín, ¿a qué escuela quieres ir? Al Rosario ¿Al Rosario? ¿Qué grado es que va a estar Chimirín? Al tercer ¿Tercer grado? Ah, bueno, vayan a la escuela ustedes Echenle ganas Claro Para que no se queden analfabetos igual que yo ¿Es importante ir a la escuela? Sí ¿Les digo por qué? Un ejemplo Como para escribir A mí me cuesta mucho A veces escribo yo Pero Escribo con otra letra Un ejemplo Como Hermano A veces yo no pongo la H Solo pongo Hermano Y lo correcto es la H La H y la E Hermano, ¿verdad? Por eso que echenle ganas Para que vayan a la escuela Yo cuando escribía Hola Yo cuando escribía hola No escribía la H muda ¿A nombre? No La H sorda La H sorda Escribía Ya venimos aquí ya Con los bichitos Y pues Nada, solo les queremos enseñar Estos cañales Que están aquí Tenemos muchos recuerdos Nosotros Así es que Ahorita vamos a A comer caña A disfrutar un rato Y también les queremos enseñar Una linda poza Que está aquí abajo En la cañera Miren Les voy a decir algo Fíjense que Antes yo venía Por los cañales acá Y me venía así Por todas las orillas De los cañales Y me venía a encontrar Con esta belleza Que está aquí Miren Esta que está aquí Es la mora Aquí Aquí yo le arranco Los cojollitos Y me los llevaba Y así me andaba Por todo Que iba buscando Para poder encontrar Un buen rollito Y llevármelo para la casa Ay miren Todo eso es para allá Se encuentra Andar rebuscando así uno Si no encontraba mora Allá va chipilín Si no allá va también Albahaca Hay una que llama albahaca Albahaca No albahaca Albahaca Es una diferente Es de monte Albahaca de monte Esa se pone a cocer Y se hace con huevos Uff Riquísima Nos venimos a encontrar Ahora con un montón De pipianes Miren gente Esta es pipianera Se encuentra A veces como Ahí va el río Miren Ahí va el río Ahí va Crece demasiado O grande río Y cuando viene el río De acá para acá Pasaba botando Semillas de pipian De muchas clases Y también aquí se encuentran Moras Albahaca Cojollitos de monte Chilolos Y muchas cosas más también Que uno puede venir Y cortarlas Y se las puede llevar No le dicen Absolutamente Nada A uno Y Más aquí adelante Miren Todo esto ha pasado La creciente Miren Todo esto ha pasado Así de fuerte ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Ahí vemos Las bicicletas Así nos parquemos Nosotros Miren Qué bonita Gente Está aquí Aquí ha pasado La creciente Se ha dejado De lavado Hola ¿Dónde los vamos a bañar Entonces? Ya que andamos Ahí arriba Hay una poza Ahí arriba ¿Verdad? Sí La poza Es un lagarto Hay lagarto Pero estaba dibujado Una piedra Ah ok Ok Ya me había afligido Entonces ¿Ahorita usted Que está grabando Chimiri? Miren Queremos disfrutar Un ratito Tenga 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 Miren Miren Si yo Como yo Yo juego fútbol Dale Pues quiero a usted Yo Yo barro así Cuando me llega un matón Cuando le llega un matón Así le barro Que fuerte Chimiri Miren gente Los topamos aquí Con Conjolín Este es el jonjolín Pero qué montonazo Tienen aquí Buena ¿El jonjolín es esto? Sí Así va ¿El jonjolín es? ¿El suyo es? No Ah ok No está bien De otro maestro Ah de otro señor Ah ok Miren qué montonazo Va pues Cuídense Cuídense Uy Esta perro Ven, ven, ven Hola, hay lagarto A ver que Chimerita, cuidado, no se va a caer ahí Por favor Chimerita, ¿tú puedes? Jálele, jálele, jálele No ¿Por qué? Quiero quitarlo cuarto por cuarto Quiero quitarlo ya Aquí, jálele, jálele Ya, aquí vamos Ya Qué bonito, Octave ¿Qué pasa aquí, amigo? ¿Qué pasa aquí, bicho? Aquí está la migra Está cuidado Jolito, tened cuidado Que ahí va a dar chimirrin Ya está boronando eso Como alabado Cada vez que crece Y pasa así de fuerte el río Prácticamente se lleva Todo Adiós, chimirrin No es cuaclo, no es cuaclo No es cuaclo, no es cuaclo Pues chimirrin 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 No es cuaclo Pues cuaclo Allá nos vamos a bañar Que hay poza Que está de arriba Bueno, gente Entonces ahorita Nos vamos a pegar un baño Pero Vamos a ir a cortar caña Y vamos a chupar un rato Y nos vamos a pegar un baño Así que Vamos a buscar caña, bichos Vaya, entonces ahorita Vamos a Busquemos caña, pues Aquí en El Salvador Gente, ustedes pueden venir Normal, tranquilos Cortan un pedazo de caña Y aquí no le van a andar diciendo Absolutamente nada Bueno, verdad Los cuidadores Los que andan cuidando aquí La cañera Si se enojan Pero si usted viene Y corta la caña Solo puede cortarla Pero si usted viene Con buena intención De probar una cañita Si le puede cortar No le van a decir Absolutamente nada Ya estuvo Aquí vamos pelándola ya Usted sabe Para el Chimerín Sí, bien pelándola Bien pelada La caña, pues Usted solo es pensativo Returbios tiene Returbios Pensamientos turbios Tiene ¿Cuántos años tiene usted? Diez, pues ¿Y por qué tiene Los pensamientos malos? Pelando la caña Es que ustedes son Los mal pensados, fíjense No soy yo Bueno, pues Mira Qué rica me está quedando Bien deliciosa Bien salvo ¿Chimerín le gusta la caña? Sí, claro Ah, esto lo habíamos ya Dame, dame un bocadito ¿Ah? Y sabes que hay otros lugares Uh-huh Que venden la caña Mira, aquí la regalan Sí Bueno, no la regalan Nosotros la vamos a agarrar Pero yo he visto En super es que pedazos de caña Se venden, dicen Solo para probarla Solo para chupar un rato Bájense Sí Pues sí Dame ¿Ah? Corpo Panamá Está tan dulcita, pa' ¿No es rica, pa'? Sí Deliciosa Jolito, ¿tú qué ganas? Puro hogazo Tan dulcita, pa' Puro hogazo Vamos a la caña Miren como quedamos Túnco Dejamos aquí ya Ahí está Jolito dándole No hay contaminación No hay contaminación No Pues no hay contaminación Yo sé Entonces, ¿qué onda? ¿Nos vamos a bañar o nos vamos a bañar? Estamos disfrutando todavía Estamos disfrutando Porque bien rápido La comió Pues si no le digo pues Que soy Que soy de dos tuncos Pues de que Estaban muy ricas las cañas Pero ya me llené ya Es que yo mi tomado rápido No, no ¿Será que hará daño? No, no Yo así Yo antes me comía Cuando venía a pescar Me comía hasta 4, 5, 6 cañas Porque como no teníamos comida De la casa Venía solo así a pescar Cañas comía yo Y nunca me pasó nada Solo traía fósforo uno Hacía un huevito Antes venía yo aquí Y hacía pescados Ajá Los que agarraba Y los asaba No los descamaba Ni les quitaba las tiripas así Y después que ya estaban Ya me los comía normal Bueno, entonces al bicho Bañámoslo porque no los va a agarrar la tarde Así que Vámonos Vaya, ahí se acaba de aventar ¿Y vos no te vas a bañar? Yo sí me voy a bañar ¡Mire! ¡El Adalarto! Chimerín Eddy, ¿Estábando ahí o Joder? ¿Estábando? Sí, ahí Mira Chimerín Nosotros hemos venido a disfrutar ¿Qué pasa con usted? Yo no sé Chimerín dice que no quiere bañar Miren gente No me voy a bañar hasta el día que salga Oiga, si no salimos un día de esto A joder allá A vacilar a San Salvador No No, no me baño Pero yo así Chimerín ¡Dale! ¡El Adalarto! ¡El Adalarto! ¡Joder! Y la calle encima Lo mata ¡Me tiro! ¡Ey, Cirulay! ¿Aquí andes con nosotros? Yo no sé que está muy leo Chimmy, venganse Un solo Uno, dos, y tres ¡Bum, bum, blablabla! Bueno gente Ya estamos aquí disfrutando de este rico río Este es el río Rosario Yo es el que pasa allá en la poza Chilguete Donde varias veces hemos ido a grabar Y ustedes ya más o menos Creo que conocen ya también Porque es bien mencionado el río Rosario Y pues nada Solo tenemos que disfrutar Y pasarla bien Y... ¿Ah? En familia No Chimerín Tenemos que disfrutar nosotros ¿En familia? Porque... Así como nosotros disfrutamos pues... Pues... Le damos nada más que a la gente envidia pues Porque la gente quisiera andar bañándose aquí ¿Ves Chimerín? ¿Qué? Pero es que aún no te tienen envidia ¿Ah? A mí me tienen envidia A vos te tienen envidia Mira ayer Yo te di bien Chimerín Chimerín Ajá Hagamos algo, mira Te quiero llevar al cine Va Vamos a ir un día a nuestro cine Ajá Te quiero invitar unas palometas Ajá Va Jolito ¿Querés ganarte unas palomitas? Bien Va Listo Va Espérense Ahí estés Voy a decir un número Y ustedes tienen que adivinar Gente El número que voy a decir es... Chimerín No se vale Tienen que estar allá arriba Va a ser del 1 al 10 Van a tener dos intentos Y si lo adivinan Van a poder ganar Un combo de palomitas ¿De las grandes? De las grandes Sí ¿Pocas? Falta de las pocas No, solo palomitas Cuéstense Vaya El número es El número es El número El número es El número es El número nueve El nueve El nueve El nueve El número es Listo Ya está Caramelo O de mantequilla A ver pues Comenzamos con Jolito Tiene dos intentos Es del 1 al 10 Cuatro ¿Ah? Cuatro Dele fallida Seis Seis Ahora ya perdiste su palomita Lo siento Ahora Chimirín Ahora le toca Chimirín Esto Es algo épico O sea Tienen que adivinarlo Porque si no va a perder las palomitas Papá Dele pues Del 1 al 10 Ocho Fallida Tienes solo un intento Tienes solo un intento Póngale mentol Póngale mente Póngale mente Póngale mente bicho ¿Ah? Siete ¿Qué? Siete Siete gente No lo puedo creer Chimirín ¿Cómo te sentí Chimirín? Estoy contento porque gané No, no era ese No era ese No era ese Perdiste No, ese era No, no era ese No era ese Así que ¿Ah? No era el número 9 ¡Sarca! 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 Así que perdieron Las palomitas No le ves la coca ¿Ah? No, lo siento mucho Pero perdieron Pero igual Tal vez si mi corazón es grande Y bondadoso Y los invito hoy A las palomas Bueno gente Entonces ya Aquí vamos a disfrutar Un poco más nosotros De este rico año Y Pues Creo que hasta aquí Vamos a dejar el video Espero que les haya gustado Saludos, bendiciones Para todos aquellos suscriptores Lindos, bellos Que nos están viendo Saludos Y Vámonos ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!